Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarte venga Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras disgusto Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies es un bien que me hace Que me desprecies es un bien que me hace Que me desprecies es un bien que me hace Ojos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras De serene Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero